Estamos en una tienda de niños, acá hay baberos, más baberos, se llaman lesquen, o laje, un poco difícil pronunciarlo. Y acá están estos zapatitos que están todos hechos a mano, bordados. Los precios son increíbles, 29 euros, 39 euros, 44 euros. Solamente para unos días, porque esto no le dura nada. Un babero, el Lachgen, es 19,90 euros. Carísimo.